Hemos perdido el objetivo Bravo. Hemos perdido el objetivo Bravo. Hemos perdido el objetivo. Hemos perdido el objetivo Bravo. 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 Hemos perdido ambos objetivos. Hemos perdido el objetivo Bravo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ha armado el objetivo Alpha. Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. El enemigo ha armado el objetivo. El enemigo ha armado el objetivo. El enemigo ha armado el objetivo. Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros. El enemigo ha armado el objetivo. Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros. El enemigo ha armado el objetivo. El enemigo ha armado el objetivo. El enemigo ha armado el objetivo Alpha. El enemigo ha armado el objetivo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ayú. ¡Corre! Hemos armado el objetivo ARPA. El enemigo ha desactivado 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 el objetivo ARPA. Hemos armado el objetivo alfa. Un pibe que no entra más. Hola, ¿me escuchás? No dale, papá. Me ha vivido mía por eso. Estoy acá primero matando a los locos. Estoy jugando a asalto. Está buenísimo, boludo. Tenés que ir avanzando así, tomando puntos. Ah, boludo, por qué mierda. Me quedo la pantalla en ventana y encima no puedo entrar a opciones mientras estoy en cola. Dale, que estoy corriendo duro acá. Tengo dos mil, me lo sumó a los puntos de antes, se ve. Dos mil ciento setenta y siete. Tenía cero. Yo me envisqueé y ya desbloqueé todo. Después tené otro hasta el 25 de septiembre. Tené un arma cuerpo a cuerpo. Un arma de cazador. Y después tené otro hasta el 2 de octubre, que no dice que bloqueé. El enemigo ha desactivado el objetivo Bravo. El enemigo ha desactivado el objetivo Bravo. Mira, tareas diarias que aparece. Hemos eliminado el objetivo Alpha. Hasta respondo mucho porque estoy a los tiros re duro acá. Vuelve a la puerta de tu compañero. Hemos armado el objetivo Bravo. Cuando me entre, hola mamá. Ah, me he sentado. ¿Te está cargando? Ah, me está ahí que quería. Y después hice en cola. Si, si. Tengo dos. Si, igual ya terminamos el mapa así que vas a entrar. Nada, está buenísimo el modo este. Te va a encantar. ¿Cuál es el modo? Asalto. Tenés que ir avanzando por todo el mapa. Desactivando unos telégrafos, viste. Ah, si. En una parte tenés que atacar y después te tengo que defender. Está bonito. Además, es pura pelea ahora. Nada, no tenés que andar vulnerando. Voy 15 de 8 matando. Primero con 6000 puntos. No hay nada. Es una pasada. Vamos ganando arreglos. Ya que entra. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Felicidades. No hay nada. Espete. Estarán tú. Iًa0. Estoy sentado. No sabes como estoy matando bol¼. Ah, aún lo sigo apareciendo en el lobo. Ah, me maté un nachi Ya va a entrar boludo, si ya... creo que me gasté el ultimo ¿Cuánto call hay? Dos, lo mismo día antes Puta, no se va ninguno boludo ¿Qué onda la luz? ¿No te quedó así con baja tensión ni nada? No, por lo menos no volvió de una, volvió bien Espera un ratito, 5 o 10 minutos Viste como para... Para ver si hacía algún otro corte, ¿no? Así que... no, me volvió hasta otro lado El enemigo ha desactivado el objetivo bravo Nooo, me mató Mato Mato A ver, empieza mato Empezó a la traer, pa Te van a estar buscando tu partida, te renava Ah, hasta que me maté Encima está diciendo streaming No podemos capturar este punto boludo No podemos capturar este punto boludo Ah, espera, si jugamos juntos boludo Asalto Ya perdemos boludo Ya perdemos porque no podemos capturar este punto Quedan 19, matan 19 ellos y listo 18 17 Perdimos boludo 15 Y me mata un caballo 14 Un caballo Un caballo Un caballo, boludo Me pasó por encima directamente con el caballo 10 Hicimos ni siquiera me puedo poner Me puedo poner personalizar el soldado 9 Y perdimo 5 Que Loser que somos boludo 20 de 10 que 8 3 A ver si puedo matar el último boludo No, 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 no Me sentaron boludo Ya debería haber terminado Quedan 2 10 10 10 Hicimos Che boludo Tengo un par de fusiles para comprar Pero no se si gastas la plata o no Gastala toda si sobra boludo Si lo queres, si lo queres probar Gastala boludo Nunca Nunca Tenes plata delimitada boludo Yo tengo como Compre todo y tengo sobra Tengo 660 de esos billetitos Si, por eso Pero es que sabes como suman esos billeteos Si quieres probar un arma Comprala Ya queda uno y no termina Cuenta que uno me aparece en rojo Ah, por qué Que es el nivel este que me aparece acá al lado El nivel de la clase Que no me deja desbloque No me deja desbloquear El nivel de la clase Cuanto más use una clase Más nivel de este va a ser bueno Ya hay terminado Te tendría que dejar entrar Ahora Se van a ir mucho Y te dejan entrar Ahora voy a empezar a crear otro mapa Ahora voy a empezar a crear otro mapa Por ejemplo Yo soy nivel 17 De la mayoría de las clases Menos Menos apoyo Que no lo uso nunca Soy 11 Y donde lo ve Ah, acá tengo Cuando termina la partida te dice la clase Cada una Si, porque acá tiene que sumar 59 50.000 puntos Para subir uno Que ahí está complicado Tengo 9.000 en casi todo Sube solo uno En explorador En explorador tengo 11.000 puntos Y es el que más uso Cuando quieras acordar Va a subir ¿Te está cargando? O seguí en cola Ahí está Si, ahí está No, ahí está cargando aparte Si, ahí me empezó a cargar a mí también Vamos, papá Al toque Al toque Al toque Al toque avísame de qué lado estás De qué bandera Dale En el peor de los casos me cambié de equipo Bueno, ya entré Soy alemán El shooter Vos también, listo Estamos en la niña patrulla Eh... ¿Qué patrulla? Ahí está Listo Tenemos que... Tenemos que... No, vamos a jugar Tenemos que defender Y pico muestra ahora Ya está, esperemos Cuando arranque 10 segundos Ah, por eso Hay que esperar Si, si, hay que esperar Porque a muchos le tardan cargar el mapa Hay que esperar Es que me metió a mí de líder De... Del grupo Nada que ver No, no soy líder vos ¿Y por qué me aparece el cosito? No, ah, Jafar es el líder Vamos, vamos a entrar Vamos a entrar, listo Vamos a pelear Tenemos que defender Vamos a defender B Eh... Si, ah, ah, ah Que no me deja entrar Si, apretá la barra Espaciadora Elegí el punto Y desplegate Ahí está Uh, te fuiste a la patrulla Ahí está Ahí está ¿Estoy con vos no? Si No toma nada ya No toma nada Vale, es una ropa Ahí está Que me pario Voy a sacar una escopeta No hace pija Ahora Hombre si puedes jugar Con el sniper este Si, está re fácil Con el sniper Pasa que... Ya bol... Me mataron ya con el tanque Si, hay que tener cuidado de los tanques Si juegas mucho con el sniper nos toman el punto Lo ideal es curar el punto Lo mejor acá es el médico Dame, dame, dame un ratito Nomás que le agarre la mano ¡Vamos! 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 Ya me hicieron panchados a veces Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros ¿Viste conmigo? Ahora yo te voy a jugar ¡Vamos! Que pete lo que se ponen de sniper Acá en este mapa, boludo No sirve de nada A nosotros si nos sirve Nosotros si nos servimos, pero ellos no Porque ellos tienen que activar la bomba, boludo Si se quedan lejos, se pierden Es así esto Hay un montón de sniper y ninguno viene activado la bomba Me jopa, me jopa Me desbloqueé la M18 óptica ¡Está tremendo! ¿Si? Es la común, la chiquitita El único que tiene la mira óptica tiene un puntito ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Bolo! Me matan atrás ¡Vamos! ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tengo que defenderle el punto A! ¡V ид Vuelvo, si se me matan de un tiro PDIA kalian la cabeza No, Energy alright Si no me decían nada Tira Ya estoy con bronca, boludo, cero el pato A ver, papá, oplea, oplea Que cagón, todo con AP, boludo Mirá, boludo Que, que pasó Ah, otra vez, erosina Vuelve a la zona de combate Tranqui, tranqui, amigo, tenés que Es esta que te acomodés Pero va con el médico Pelé atrás A ver si me tengo un tanque acá al lado Si, si, yo me tengo metido de asalto porque tengo el tanque ese, lo tengo destruido Tuve que cambiar la clase Ojo lo fija el tanque, eh Lo destruyo Lo dejaron el tanque Perdieron el tanque Lo trataba de agarrar el tanque, boludo Jajaja Lo voy a agarrar yo, lo voy a hacer pija, boludo Que cagón Tratemos de agarrar el tanque, tratemos de agarrar el tanque Tratemos de agarrar el tanque Listo, agarramos el tanque Ah, el tanque explota, por eso lo dejaron No se equivamo No se equivamo Hemos desactivado el objetivo Alfa Se repudrio Se repudrio me hicieron chota, ya ganamos eh, dale dale que mete huevo no, no es lo peor el enemigo ha armado, el objetivo ha armado ay, no hay ninguno yo no me até ninguno más, digo me desplego con vos ahi esta es re covacha si puedo ver que estaba venido hacia ahi, por eso me metí acá adentro listo mate otro vamos a avanzar boludo a la derecha, atrás atrás si ya lo mate, ya lo mate que te mato me quedo cubierto si te podes pegar, oh no me mata condenadas enemigas se han enviado coche, voy a armar ahi me voy con alguno de los otros fue muy buen lugar igual este, fue muy buen lugar, podiamos ir de vuelta por ahi ahi esta, me fui con los otros dale dale, no tenemos javi, estamos en el punto y caramba que calidad los pibes pula aca caja hay que ir de curacian, hay que ir de curacion, curete Ya ganamos, ya ganamos, va Vamos No duró nada la partida, le hicimos pija 3-7 boludo, que guento, buenísimo Le damos de una, papá, no importa defender el punto Ya está Vamos, yo quiero jugar es hacer burbu, no No duró nada, 6 minutos duró la partida Le hicimos más pija La próxima, ahora tenemos que atacar encima Este mapa está lindo para ser médico, viste, que tenés el de un tigro, con una mira óptica, te hace la fiesta, chon Bueno, tenemos que atacar, pochín ¿Estamos juntos? Sí, obvio No sé si ser médico, o ser asalto con esa arma que desbloqueaste vos Y yo ya me puse Me parezco como Me agarré el sniper ya Vamos a rollar B Rollando B Ah boludo, ya viene con el tanque, viste que viene con el sniper ahí, tenés cuidado Sí, me parece que voy a hacer anti-tanque y le voy a hacer chota Ah boludo, me hizo la mancha con el sniper, no lo podía ver Voy a hacer anti-tanque y le voy a dar ese tanque Tanque listo Tanque listo Entré con vos por las dudas para ayudarte, voy a ir a la tuya Puse la bomba eh No pegué una bala boludo, todavía Te van a arrullar boludo, no te conviene mucho ser AP Puse la bomba ya Fue que cubrirá Boludo, me está tirando ahí al lado tuyo prácticamente Sí, ya la mate Me maté los dos Tres Uff, el cuarto se me escapó, boludo Ah, me mató Que cagones, boludo Le destruimos un punto Hemos eliminado el objetivo alfa Va a que ir B ahora Y destruir el tanque del orto ese Hay un kit de centinela Cerca de tu posición Hemos armado el objetivo Bravo Una granada De mi parte Y destruimos el punto Ahora avanzamos, papá El tanque se cagó todo Hemos tomado ambos El tanque es Espera a que acese La descarga de agitir El tanque es El tanque es Hemos ganado el tanque es � El tanque es El tanque es El tanque es El tanque es Objetivo. Estoy herido, ¡ayuda! Yo no entiendo para qué se hace médico si no cura. ¡Dale, pelotudo dame una! Estoy con una salvo, 0-4. No pego ni una bala. Arrancate el chumpro, la otra vez. Bueno, hay que practicar. Tu primera vez. ¡Pero curá, pelotudo! ¡Ay, este chabón es un útil! Sos un forro, amigo. ¿Vos qué onda? ¿Cómo vas? Ni te veo, bol. Me están haciendo el coche. Me estoy renegando con estos forros que no me curan. Me puso 0-4. Creo que me vio en la mierda. Tengo una broga encima. 0-5. Planteé la bomba acá. Hemos armado el objetivo alfa. Ahora vuelvo, aparezco. Me pego un tiro a mí. Le estaba apuntando que estaba adelante. Hemos desactivado el objetivo alfa. No hay que caiga, no hay que caiga, no hay que caiga. Me puso una. Hemos armado el objetivo alfa. Ya no pude matar más yo. Acá destruimos B. Hemos eliminado el objetivo bravo. Ya está bien listo, vámonos. Venga. Tranquilo, tranquilo. Te estoy yendo. Vamos, ven, ven. Este es la que pese la descarga de artillería enemigas. Uy, no, no, tenemos que volver. Ahora sí, avance, avance, avance Que mentira que me mete boludo Me hago un médico para curarte porque con ese coso te van a dar una masa Cuidate quieto que te curo Vaya, tené muy poca vida Vaya, me metió fuego el puto Agamos por si me hace concha el y yo no boludo Me da un 30 de vida boludo, a mi me quedo matando también 06 estoy, jarrotelo vaya Que nada caiga, que nada caiga, como de mucha Hemos armado el objetivo bravo Ay ya, estos días que me toca así hablar con la otra y saber que es lo que me dice Me pone... Me saca totalmente boludo Hay una de cam Puro no vel, ahora termina todo Y ya queda poco boludo No, así que bendito era para arreglar y solucionar Mirá boludo, hay traca real date, ya me voy a la mierda, lo puedo ¿Qué? Hemos eliminado el objetivo bravo ¡Bien! No nos venga No, no, no No se cuesta No, no No es el dolor No No, no No, no 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 Hemos armado el objetivo alfa. El enemigo ha desactivado el objetivo alfa. Che cagones que son, es increíble, es increíble lo cagones. 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 Hemos tomado ambos objetivos. Espera a que cese la destrucción de artillería enemigo. Cagones. 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 Hemos eliminado el Objetivo Bravo. Pobrecito. Hemos armado el Objetivo Alpha. ¡Pobrecito! 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 Ese me bailo sabroso Quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto Quedate No, dale a los monos se han culiado Vete Tome, un matequín Hemos tomado ambos objetivos Espera a que pase la descarga de artillería enemiga No, vamos para tu caza Vengan a uno, vengan a uno Olé, olé Ya, vamos a uno, vamos a uno Muerto No, vamos a uno Hemos armado el objetivo alfa Casi uno mato al Snape, perdo ya Hemos armado el objetivo bravo Chau El enemigo ha desactivado el objetivo bravo Hemos eliminado el objetivo alfa Usa el botiquín Usa el botiquín Venga, un botiquín ¡Venga, un botiquín! ¡Venga, un botiquín! ¡Venga, un botiquín! ¡Muerto! ¡Vamos! ¿Dónde está el..... Todo el..... ma... Se Θa Suspiración ¿Qué es el botiquín? Hemos armado el Objetivo Bravo. El enemigo ha desactivado el Objetivo Bravo. ¡Lanzando granada! ¡Precaución! ¡Aquí, aida! ¡Aquí, aida! ¡Arresto! ¡Aquí, aida! ¡Lanzando granada! ¡Una granada para ellos! ¡Hemos colocado! ¡¡Uf! ¡¡Uf! No, que no te maten, brother. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.